¿Qué alternativas tenemos para no realizar cirugías en rostro cuando queremos rejuvenecerlo o efectivamente el cuello? Entonces ofrecemos muchas alternativas en la parte de rejuvenecimiento facial sin necesidad de someterte a una cirugía, entre los cuales tenemos botox para producir un bloqueo muscular selectivo, ácido y alurónico, productos como hidroxiapatita cálcica que buscan dar volumen pero también estímulo de colágeno para que tu rostro se vea muchísimo más joven.